Muy buenos días hermanos, muy buenos días jóvenes, adolescentes. En esta oportunidad quiero compartirles una pequeña reflexión, una pequeña meditación para el cual vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, en el capítulo 25. Este capítulo empieza narrando la descendencia de Abraham, la muerte y sepultura también de Abraham, pero lo que yo me quiero enfocar es en los últimos versículos, en la parte final de este capítulo, en la cual relata la historia de dos personajes. Algunos los conocerán, algunos no. Y vamos a describir un poco el contexto. Dice que la madre de estos dos personajes tuvo que ir a consultar a Jehová porque estos dos hermanos tenían una lucha en su vientre. Estaban luchando dentro de su vientre y la madre fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo que había dos naciones dentro de su vientre y que una iba a ser más fuerte que la otra y que el mayor iba a servir al menor. Posteriormente da a luz la madre, relata el nacimiento de estos dos personajes. Dicen que el primero que nació era una persona velluda y le nombraron Esaú y el segundo hijo nació sujetando el pie de su hermano y le llamaron Jacob. Posteriormente la Biblia nos relata ya algunas características de estos personajes en su vida adulta o cuando ya eran más grandes, ¿no? Nos dice que Esaú era una persona que le gustaba casar, era un hombre de casa, que le gustaba estar en el campo, mientras que Jacob le gustaba estar en casa, era un hombre hogareño, le gustaba estar en las tiendas donde ellos habitaban. Un día, una tarde, relata que Esaú llega después de trabajar, llega cansado y tenía hambre y encuentra a su hermano cocinando y le dice, tengo hambre, dame de comer. Y Jacob le dice, está bien, yo te doy de comer, yo te doy lo que estoy cocinando, pero quiero que me des algo a cambio. Y le dice, yo quiero tu primogenitura. Y Esaú no lo pensó mucho y dijo, vete que me sirve a mí la primogenitura, si yo me voy a morir, quiero comer ahora, así que está bien, yo te la doy y tú me das de comer. Y hacen este intercambio. No nos vamos a enfocar mucho en esto, sino en lo que ocurrió después. La Biblia nos relata lo que pasó con Esaú en el libro de Hebreos. Nos relata de que Esaú trató de recuperar la primogenitura, trató de recuperar la bendición que él había perdido, incluso con lágrimas, pero no pudo, no lo logró, no lo consiguió. Y no lo logró porque la decisión que había tomado antes ya estaba hecha, ya no podía cambiar eso. Y eso es lo que yo quiero compartir ahora con ustedes, las decisiones. Las decisiones que tomemos en nuestra vida adolescente, en nuestra vida joven, en nuestra vida adulta también, todo influye en lo que va a pasar después. Hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que viven bajo la filosofía de disfruto el día de hoy, me preocupo por el día de hoy, me divierto el día de hoy y por lo que venga después, me preocuparé luego o directamente no me interesa lo que ocurra después. Según lo que yo he ido aprendiendo, según lo que Dios me ha ido enseñando, es de que aprovecha el día de hoy, aprovecha tus días hoy para preparar tu mañana. Eso no quiere decir de que vas a estar tú todo el día trabajando o vas a estar nada divirtiéndote o vas a estar triste o vas a estar ofuscado, nada de eso, sino cuando tienes en claro a dónde quieres llegar, vas a disfrutar el transcurso, vas a disfrutar trabajar para conseguirlo. ¿Y cómo sabes a dónde llegar o cómo sabes a dónde quieres ir? Pues ahí tiene que ver tu identidad como cristiano, lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere lograr con tu vida. Imaginemos que estás en una estación de trenes o estás en una estación de buses y tienes un boleto, un boleto que te sirve para subirte a cualquier bus, a cualquier tren, hacia cualquier destino, pero no sabes cuál elegir, no sabes cuál tomar. Y llega una persona que te cae muy bien o una persona muy cercana o llega una pareja y te dice subámonos a este porque yo tengo que llegar a tal sitio y este nos lleva ahí. Y tú dices, bueno, yo disfruto el viaje, disfruto la compañía, bien, vamos. Y una vez llegando tú a ese destino, la otra persona se va por otro camino o tú llegando descubres de que no te gusta o que no era realmente lo que querías, pero ya no puedes regresar porque solo tenías un boleto. Así son las decisiones en tu vida. Tienes que tener en cuenta qué tren que bus tomar. Y seguro te preguntarás, ¿cuál es el bus bueno? ¿Cuál es la decisión correcta? Pues es cuando tú tienes presente tu futuro en Dios o lo que Dios tiene preparado para ti, no vas a tomar el bus correcto porque no cualquiera te va a servir. No cualquiera que subas va a llevarte a tu objetivo. Si no vas a tener un bus listo para ti para llevarte hacia los planes de Dios. Hay una frase de un cantante que me gusta mucho y que quiero compartir con ustedes que es así. Una decisión puede cambiar el destino de toda una generación. No menosprecias tus decisiones por ser, tal vez digas, soy adolescente, soy joven, las decisiones que tome hoy no van a influir mucho, todo influye. Todo lo que tú decidas hoy va a influir en lo que te convertirás en un futuro. Ten presente a Dios en tu vida e involucra a Dios en tus decisiones, porque cualquier decisión que tú tomes teniendo presente a Dios no va a desencadenar o no va a llevarte a un desenlace trágico. Porque su Biblia dice, para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Sí, es cierto, nos vamos a equivocar en algunas veces, muchas veces tal vez, pero no te desvíes de tu camino hacia el propósito que tiene Dios. No tomes decisiones enfocado en solo satisfacer la necesidad del momento. Porque si no te puede pasar como en Saúl, que después tal vez estés en lágrimas, estés en llantos, pero ya no vas a poder deshacer lo que hiciste, ya no vas a poder deshacer la decisión que tomaste. Ten presente a Dios en tus decisiones, porque Él quiere grandes cosas para ti y para tu vida. Las decisiones son importantes para cada uno de nosotros. Gracias.